ULTRAJALA MEDELLIN Jaja COLOMBIA PAPA Si va a tomar y va a manejar mejor Hágale pal rancho Si el señor presidente no se pone en las botas Hágale pal rancho Si usted no apoya el arte y el deporte Hágale pal rancho Faltan 5 palas 12 Hágale pal rancho Ella me dice papi vamos al barrio Colombia Hoy quiero beber shots, coctel y hasta nubo Pero como plata no hubo Hágale pal rancho Coja la curva si no tiene ni 5 Pa la rumba El vivo al baile, el muerto a la tumba Tumba, tumbo Si va a tomar y va a manejar mejor Hágale pal rancho Si el señor presidente no se pone en las botas Hágale pal rancho Si usted no apoya el arte y el deporte Hágale pal rancho Faltan 5 palas 12 Hágale pal rancho Que el TLC, que yo no se que Apoye mas bien lo que hacemos en el rancho Colombia moda, la artesanía Quien lo diría que entre los mejores estaría Un tigre como Falcao Entre Messi y Ronaldo Que por todo el mundo andan goleando No todo es malo señor No todo es malo Así nos quieran quitar a San Andrés y los callos No todo es malo señor No todo es malo Si quiere venga lo invito a comprobarlo Si va a tomar y va a manejar mejor Hágale pal rancho Si el señor presidente no se pone en las botas Hágale pal rancho Si usted no apoya el arte y el deporte Hágale pal rancho Faltan 5 palas 12 Hágale pal rancho Ultra Jala 2012, 2013 Aquí las tengo pa' que Afro Soul Topic Que lo hay pauta Tremendo estilacho Kevin ADG Channel Genio Cronky Los dueños del rancho Mavi Tote el 31 Hágale Hágale pal rancho Atlantic Music Atlantic Music Hágale pal rancho Perro Muy gato Hágale pal rancho 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 T